Pero no solamente las personas, ciudadanos comunes, también funcionarios que deberían dar el ejemplo han sido detenidos, por ejemplo, por beber en pleno estado de emergencia. Vamos a ver lo que ocurrió en esta ocasión en Huánuco y en Chanchamayo. Estos hombres que fueron sorprendidos ebrios conversando dentro de un estacionamiento son nada más que funcionarios públicos del estado en Tarma. Se trata del subprefecto de Palcamayo, Máximo Ulloa Curi, el juez de paz Jesús Medina Tinoco y el presidente de la comunidad Lucio Veraumbela. Los militares encontraron las dos botellas de ron y de gaseosas que habrían consumido desde tempranas horas del día. Los tres funcionarios fueron detenidos por incumplir con el estado de emergencia sanitaria. La policía los trasladó a la comisaría del sector por desconocer el aislamiento social obligatorio.